Foro de encuentro por la prevención de la violencia y el delito con alcaldes municipales organizado por el tercer vice despacho ministerial de prevención del delito del ministerio de gobernación a cargo de Axel Romero con el apoyo de USAID, Mercy Corps y World Vision Este evento se prepara para entablar una ruta de diálogo más directo entre el gobierno central y las municipalidades, estas 30 municipalidades que son las que merecen mayor atención afortunadamente la respuesta fue muy buena, tanto en presencia de los alcaldes como en la representación de sus corporaciones y de sus comisiones de prevención de la violencia y estamos instalando una mesa técnica para darle seguimiento a este proceso como asesores del proceso se ha invitado a dos expertos internacionales primero el exalcalde de Medellín y por el otro lado Lucía Amert que es una académica en materia de seguridad ciudadana de América Latina que ha ejercido procesos de investigación y formulación de política pública en muchos países de América Latina y Centroamérica como asesores de este proceso de la mesa técnica de trabajo entre el ministerio de gobernación y los alcaldes en donde ellos pues con el apoyo de la agencia de cooperación de USAID de Estados Unidos por medio de los fondos de Tetratec, RTI, World Vision y de los proyectos de ejecución pues van a estar dándole fortalecimiento de las capacidades para el mejoramiento de la administración de las municipalidades así también como la ejecución de ciertas actividades dentro de los territorios por ejemplo Mercy Corps con el proyecto InfoSegura tiene un trabajo directo en seis de estos municipios que están en el departamento de Guatemala, el proyecto de gobernabilidad democrática tiene trabajo en otros y el proyecto de raíces comunitarias también de USAID tiene fortalecimiento en este sentido y cuáles son las actividades que se están priorizando recuperación de espacios públicos que es la creación de parques dentro de estos municipios el fortalecimiento del trabajo de la Policía Nacional con las comunidades también de la Policía Nacional con la Policía Municipal en el caso de las municipalidades que lo tengan y un proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana en las comisiones de prevención de la violencia del delito a nivel municipal